El paisaje político ha continuado dominado por los secos de las cacerolas, no podía ser de otra manera, ¿no? En general, desde el oficialismo se ha persistido en minimizar lo ocurrido, y la oposición siguió creyendo o diciendo que aconteció un punto de inflexión. Como fuere, sigue siendo el tema, porque sigue siendo el clima, ¿no? Sigue siendo el clima. En el costado gubernamental, y aún entre quienes solo simpatizan con el quiesionalismo, pero sin ahorrarse en críticas, causó impresión, siguió causando impresión, con toda lógica, la violencia verbal que expresaron los manifestantes. En la semana se difundieron nuevos testimonios que en las horas siguientes al episodio no se habían conocido. Bueno, testimonios irrefutables. Estaría bueno saber, corridos ya los días, estamos a... nueve, más de una semana, por qué no hubo condena, por qué no hay condena a las barbaridades vistas y escuchadas por parte de aquellos que puedan haberse exteriorizado con espíritu democrático. ¿Hubo de esa gente? Si la hubo, brilló por su ausencia durante y a posteriori. Nadie se indignó frente a cánticos y consignas repugnantes. Corridos los días, insisto. Tampoco pudieron anotarse reprobaciones marcadas entre los portavoces mediáticos de la oposición. Fíjense, Macero Tinelli quedó en soledad al mostrarse perplejo frente a las animaradas de odio que se registraron. No es que uno lo ubique a Tinelli en el bando opositor, bien que Nones en el quiesionalismo. El conductor televisivo es habilísimo para surfear sin mojarse. Y en todo caso no es su función ni su negocio adoptar posturas explícitas. Pero la ejemplificación vale como constancia de que si sobresalió su espanto o reproche frente a la virulencia de los marchadores es porque del coro, comillas, bienpensante, no hubo otro. Los editorialistas opositores de toda la prensa oral y escrita simplemente se dedicaron a insistir con la solicitud de que Cristina escuche el reclamo popular. Bueno, ¿qué es lo que tiene que escuchar? Que se vaya con Néstor, que es una chorra. Dejemos esto para dentro de unas líneas, de todos modos. Por ahora, vale que la malignidad de los emblemas recortó al oficialismo en el desprecio porque así no puede dialogarse ni aunque se quisiera. Y en efecto, así no se puede hablar. Pero también con toda lógica, digamos, la oposición se aferró a un número de embroncados callejeros que no estaba en el cálculo ajeno ni propio. Una vez producido el hecho, y aunque la convocatoria no pasó por figura alguna de quienes se enfrentan al gobierno, bien que solamente desde el discurso, era obvio que buscarían potenciar la magnitud del caceroleo hasta esos límites comprensibles, pero injustificables. Algún colega opositor punteó que el oficialismo sí tomó nota de lo acaecido. Ahora dicen que desde ese jueves a la noche no volvió a citarse la RERRE, lo cual es veraz. Dicen que los tonos y actitudes de Cristina reflejaron la decisión de bajar un cambio. Dicen que en algo andaría si no volvió a abusar de la cadena nacional. Por algo será, dicen, que Boudou ya no aparece con esa sonrisa permanente y causante, dicen, de irritación masiva. Por algo abracío, dicen, que a ella se la ve más simpática, menos tensa, distendida, no tan provocadora. Acerca de esto último sería bárbaro si se ponen de acuerdo porque justamente se viene de una etapa revisteril aprobada con su silencio por el conjunto mediático opositor que exhibe a la presidenta en gestualidad orgásmica por su relación con las masas. La asaltan de deprimida a bipolar, de bipolar a furiosa, de furiosa a autista y del autismo a la felicidad masturbatoria. Muchachos, esto es todo lo que se les ocurre como cuestionamiento político. Convengamos que semejante pobreza argumentativa refleja mucho o todo sobre cuál es el verdadero equipaje de la oposición. Creen honestamente que la muchedumbre caceroleante y la gran mayoría de quienes quedaron en sus casas pero aprobando el repudio salió a la calle porque está inflada de cadenas nacionales de la rerré de que no haya conferencias de prensa de la sonrisa de vudú de la inseguridad este aspecto la inseguridad si puede ser incluido en el pésimo humor de los manifestantes y de una porción enorme de los argentinos pero se desarma al contrastarlo con el tipo de salida que propondrían y aún si dejara de considerarse que cualquier estadística demuestra que no hay un incremento del delito violento. ¿qué significa protestar contra la inseguridad en términos de solución? ¿salir a pura bala? ¿matar a como venga? ¿institucionalizar el gatillo fácil? sí pero no pueden decirlo por fortuna o militancia el asentamiento de la democracia le puso una raya grande a que se tome como natural poder decir cualquier cosa de anclaje facho so pena de exposición maloliente absurda se puede en el anonimato de los llamados sueltos a las radios en las redes sociales o en las estrofas y carteles de una manifestación cada tanto pero no en forma generalizada y es por esa misma autopista que circula lo auténticamente representativo el caracú de la irritabilidad del tefrón o sea es el dólar estúpido el cepo cambiario sobresalta las porciones acomodadas de la sociedad y uní gigantesco y al imaginario de clase media por obra de factores culturales históricos estimulados hasta el hartazgo por los medios de comunicación se termina convencido de que la cotización o acceso a la divisa norteamericana son determinantes para sentirse libres o en prisión pero eso tampoco puede manifestarlo de manera consignista porque es vergonzante y el gobierno comete el enorme error de no ajustar su alocución y sus disposiciones a desflecar en cuanto se pudiera ese espíritu convocante del dólar Cristina es una plebeya linda de temperamento jodido frontera capaz de haberse sobrepuesto a tragedias personales con accionar reparador de las necesidades mayoritarias aunque nunca deje de recordar que no es el Che Guevara eso es insoportable para las señoras y señores que viven del goce a través de que haya los situados aplastadamente abajo no tiene arreglo si entre alguna burguesía dirigencial que comprende la necesidad de contar con liderazgo y reglas claras así de apartar fastidios o repelencias gorilas no entre tilinguería mediáticamente comandada que 60 años después reproduce el festejo por el cáncer de Eva y por más que su comodidad dineraria no esté afectada pero lo que no dispone de arreglo tiene algunos acomodamientos piensa uno parciales tal vez capaces de despejar cargas perniciosas sintonía fina ya que estamos siempre sin perder la noción de que no se es más que un simple analista cuyo poder se remite a escritura micrófono en una de esas capacidades de convencimiento pero no a las decisiones ejecutivas con que lidian a cada rato quienes ejercen el poder en serio vayan ciertas apreciaciones de acción y comunicación están en línea con lo que se reitera según lo que le parece al que habla es el motor no sólo de la furia enunciada por energúmenos de la marcha lo es de la gente que hasta aprobaría o dispensaría al gobierno si no fuera por los embrollos en que se mete en áreas de sensibilidad extrema por ejemplo cuánto da la cuenta anual de los argentinos que viajan al exterior con relación a la cantidad de divisas imprescindibles cuánto da es tan estremecedora esa cuenta como para dejarles el flanco de que parecemos la unión soviética puede ser debe ser que un día sea que hay que avisar a donde se viaja y al otro que hay que hacerlo con un mes de anticipación y al otro que recién en la semana del viaje se consigna cuánto tiene habilitado cada viajero y así sucesivamente no se dan cuenta de que por estas barrabasadas dispositivas y hoy informativas es por donde se cuela buena parte de lo que el propio oficialismo denomina cadena del desánimo no advierte el gobierno que este tipo de agujeros son los que sirven en bandeja a los socalos televisivos al rictus de los rabiosos que se valen de eso para denunciar apretadas a las plumas que espolean el todo negativo ya se sabe quienes viajan al extranjero son una sólida minoría respecto de la suma poblacional pero la construcción simbólica que se traza alrededor de ellos es fortísima desde la oposición periodística se escribió que la presidenta está encrespada con el desaguisado que le indujeron las segundas líneas en la implementación de los dispositivos cambiarios aunque eso no la exima de responsabilidad ojalá sea cierto y no sería conveniente que se establezcan diferentes escalas de tipos y accesos de cambio no debe distinguirse entre los para qué de importaciones y requerimientos de divisas si es cierto como lo es en poca alguna o gran medida que las dificultades mundiales nos cayeron encima sin comerla ni beberla no hay que explicarlo mejor y unívocamente en lugar de brincar de resolución a resolución dando idea de que se opera en el rato a rato Salvador Trever economista del Plan Fénix lo dijo en una entrevista del domingo pasado en 2011 la fuga de divisas fue de 18 mil millones en el primer semestre de este año apenas algo más de 3 mil las medidas son en general correctas pero torpemente implementadas me gustaría dice Trever que sean más sutiles menos torpes esas economías de ajuste cambiario las haría cualquier país del mundo las exportaciones bajaron 2% que en un mundo en crisis no es nada Brasil bajó 20% sus importaciones y nadie lo critica dice Trever esto es una guerra de nervios pero volvería a decir por favor funcionarios del gobierno sean más hábiles para tomar las medidas y no producir rechazo aún de las que están bien el que habla tiene la certeza de que si eso sucediera quedaría desarmado en muy buena parte por no decir completamente el centro del cuestionamiento que caceroleros adyacentes y gente de buena fe no se animan a admitir como tal como centro el dólar la sensación que provoca las visiones que excita quedó dicho no serviría para que dejen de bardear con la yegua la chorra la corrupción pero salir a la calle quedaría circunscrito a eso a que no hay conferencias de prensa presidenciales a que no se quiere más entradas en cadena a la inseguridad y había otra cosa más que no me acuerdo como dijo una manifestante en un testimonio para la historia saldrán igual lo pueden hacer y de hecho lo harán pero no cabría envidiarles la antología del ridículo